¿Qué contesta? Pues... le doy yo. Vale, le doy yo. Pues, principalmente, el proyecto de radio surge hace muchos años. Surge hace casi diez años. Cuando yo me inicié en Radio El Casar con Juanpa. Empezamos los dos allí, en un programa. Y allí ya nos picó el cursanillo de estar en la radio. Y se nos quedó la cosa ahí. Y yo, con el tiempo, al final he tenido la oportunidad aquí en Kerr de poder montar esto con el equipo de gobierno de Kerr. Y creo que es algo que va a ayudar a que la gente se lance a cosas nuevas. Y la creatividad de toda esa gente joven que lleva aquí en Kerr. Que descubra cosas nuevas. Y que vea que hay cosas más allá del campo. Hay vida más allá del fútbol. Y de las rotondas. Y de las rotondas. Exacto. Aparte del fútbol y demás. Pues, al final, algo más. Algo más que da juego para que la gente pueda hacer cosas. Del deporte también se sale. Sí. Yo creo que sirve, sobre todo, para hacer comunidad. Sí. Que, al final, da igual lo grande o pequeño que pueda ser el pueblo o no. Pero todo el mundo puede ayudar a todo el mundo. Sí. Y tener esto como herramienta para que la gente, como tú dices, se conozca. Empiece a saber qué hace el otro. En qué puede ayudar al otro. Y en qué le puede ayudar el otro a él mismo. Sí. Es un buen comienzo. Eso lo hemos visto en el curso de radio que se ha hecho. Justo antes de estar nosotros aquí. Y la apertura del propio estudio como tal. Se ha hecho un curso. La gente del pueblo se ha apuntado. Y lo que sí que hemos notado es que la gente ha colaborado para poder crear esas ideas. Juntarlas y poder desarrollarlas. Ahora mismo ha salido ya un piloto de un programa con esas ideas de los talleres. Y es interesante eso. Cómo la gente habla, comparte ideas y aprende de otras personas. Sí. Se alimentan, se nutren unos a otros. Ilusión, alegría y mucha felicidad por poder poner voz, sobre todo, a gente desconocida. Gente que tiene mucho que contar. Que es, yo creo, la esencia de este programa. Es así como empezó al principio. ¿Estamos hablando del proyecto de radio o del programa nuestro? Ambas cosas. Ambas cosas. Al final, aquí... El proyecto de radio recoge varios proyectos. Exacto. Entonces, yo creo que, al final, la radio en común es eso. O sea, ilusión, alegría, constancia y darle voz a gente que no tiene el equipo o la oportunidad de poder decir lo que tiene que decir al mundo. Y nosotros estamos aquí, pues, para intermediar. Edgar, creo que es el que mejor te va a contestar eso. Bueno, principalmente, la gente se puede acercar al ayuntamiento, puede decirnos, oye, tengo una idea, quiero llevarla a cabo, quiero desarrollarla. Y nosotros, yo, se pueden poner en contacto directamente conmigo, está mi teléfono, mi correo electrónico colgado en la página del ayuntamiento, y yo les puedo ayudar a que esa idea coja forma y puedan desarrollarla y puedan hacer algo que les guste. Algo que les llene y que haga que crezcan en esta aventura radiofónica. Y sobre todo, diría yo, perdona que te interrumpa también, y barro un poquito para mi casa, que vean cualquiera de los programas que hemos hecho los tres aquí de la garita, porque una pregunta que abundó mucho cuando presentamos el estudio fue que, bueno, sí, yo tengo una idea, pero ¿cómo se hace? Exacto, como la gestión. ¿Cómo se hace tener la idea y las ganas? La idea, las ganas y realizarla, pero sobre todo lo que he dicho antes, ser constante con lo tuyo, pero yo creo que no solamente con un proyecto de radio, con un podcast, lo que sea, yo creo que con todo en la vida, al fin y al cabo. Y con esto, al final, lo que dice Juanpa, no hace falta tener estudios, pero yo creo que haciendo uno un programa y otro y otro y otro, al final vas aprendiendo de ti mismo y sobre todo de la gente que te acompaña, que es lo importante y lo primordial. Aprender de los demás y siempre ser humilde y aprender de todo, de todo lo que te vayan a aconsejar, de lo que te vayan, las opiniones, siempre siendo constructivo, intenta alimentarte de eso, porque al fin y al cabo este es un espacio de aprendizaje, de emprendimiento, de reunión, de gente de care y gente que seguramente haya alguien que sepa más de tú de lo que sea. Aprender, escúchalo, porque aprenderás. Aprende, aprende de eso, es la idea principal. Exacto, lo bueno que tenemos aquí en Care es que este estudio está abierto a todo aquel que tenga las ideas para traerlas y llevarlas a cabo. Aquí no vamos a limitar a nadie, excepto por algo muy grave, como es obvio, pero aquí no queremos eso, queremos que venga todo el mundo, que todo el mundo participe, que esto sea una fiesta constante de gente entrando y saliendo. Tenemos que, exacto, participación. Lo bueno es que esto de los programas de radio y del contenido audiovisual, sobre todo a este nivel, es puramente democrático. Entonces va a ser la propia gente que te escuche la que te va a dar más voz o menos. Entonces tienes libertad total. Si las ideas que transmites no calan en la gente, eso no va a trascender. Entonces yo no le veo que haya un peligro en darle libertad a la gente, para que diga lo que quiera. Y aparte, la radio, por mucho que piense la gente, la radio está muerta y tal. No, la radio está más viva que nunca. La radio se reinventa constantemente. La radio, hoy en día, puedes escucharla, bueno, cada vez hay más emisoras, pero se reinventa en el sentido de, se adapta. Es camaleónica, puedes escucharla en internet, en diferido, puedes pausarla, puedes adelantar, puedes escoger programas, como tú quieras, pero con la máxima libertad de expresión, que yo creo que es el último resquicio de libertad de expresión, por lo menos el que nos queda. Y tenemos que aferrarnos a ello, tenemos que cuidarla. Yo creo que este espacio es un espacio de libertad absoluta, que hay que aprovechar al máximo, y entender lo que es, y cuidarlo sobre todo. Hay programas de música, obviamente. Música, un programa de cine, de un amigo nuestro. Programas de morning show, o programas de tarde, en el que simplemente, bueno... Tertulia. Tertulia, algo similar a lo que hay en cualquier cadena grande, ¿no? Correcto, correcto. Deportes. Deportes también. Al final, la gente puede hablar de lo que sea, que se lo prepare, que no se lo prepare, porque si a la gente le interesa escucharte, da igual que tengas un guión o no. Sí, sí. Sí, a ver, principalmente el equipo que tenemos aquí en Radio Care, es un equipo que da muchísimo juego. Hay que ver la garita, por ejemplo, lo que está haciendo ahora mismo. El salto de calidad que ha dado respecto a los programas que he estado haciendo desde casa, por Skype. Aquí en el estudio tenemos unos micrófonos de calidad, hay un muy buen sonido. Muy bueno. El espacio es un espacio agradable. Tenemos dos cámaras que nos permiten hacer lo que estamos haciendo ahora, que la gente que vea el vídeo, que no solamente los coches, que esté viendo el vídeo, va a ver cómo nos vamos haciendo juego de cámaras, que eso al final es un salto más allá del podcast. Es que no estamos hablando solamente de un podcast, estamos hablando de algo más. Una producción audiovisual. Exacto. Es algo más, algo más. Y al final el límite es la imaginación que tenga cada uno para poder llevarlo a cabo. Pero no deja de ser radio. Correcto. Esa es la clave. Es un espacio, como he dicho antes, de libertad de expresión, llevado un paso más allá. O sea, ese es el punto de inflexión que tiene este estudio en concreto. Lo que proporciona el ayuntamiento de Kerr, lo que proporciona Edgar también, que es el que ha montado todo esto. Es la idea detrás de estos paneles, esta habitación. Hay que reinventarse. Hay que tirar adelante. Y si te apoyas en imágenes también y sigues haciendo lo que te gusta, que es radio, y manteniendo esa libertad que te proporciona, pues nada más que pedir. Totalmente de acuerdo. Un salto de calidad. El audio es inmenso. ¿Por qué? Por un motivo principal. Y es que hace que te concentres en lo que quieres transmitir, en lo que quieres comunicarse. Punto. No te tienes que preocupar de que la configuración del micrófono y el ordenador sea X, de que la cámara no enfoque bien, de que la iluminación... Ahora mismo está todo aquí, de tal forma montado, que tú llegas, te sientas con tu papel y hablas al micrófono. Y miras la cámara y punto. Una fortaleza. Es un castillo. Es libertad. Es lo que quieres hacer. Y aquí es una fábrica. Es una fábrica de ideas y de producción de ideas. Y lo que tienes en el papel lo puedes realizar y que se vea, que se oiga. Con un equipo técnico detrás brutal. Con un equipo que te apoya. Con una calidad, como ya ha dicho Juanpa y Edgar, bestial. Y básicamente eso. Es un castillo donde te metes y sabes que el mundo está ahí fuera, pero tú estás seguro aquí dentro. Y puedes producir y fabricar lo que quieras. El límite, la imaginación. Es un sueño hecho realidad. Algo que llevaba mucho tiempo detrás de ello. Y me emociono y todo al decirlo. Porque me parece algo... ¿Qué es eso? Libertad. Que a la gente le da una ventana. Un escape. Estoy emocionando, de verdad. Sí, sí, sí. Estás andando a la de milla. Es un escaparate a la gente. Y además forma parte del equipo con vosotros, tíos. Y más lo que hemos estado haciendo esta semana aquí. De verdad me emociono. O sea, se me está cayendo la lágrima y todo. Nos han preguntado esto mucho. No sé si deberíamos utilizar la definición que tenemos hasta ahora. O mejor dejarlo de una forma más... Vamos a hacerlo serio. Serio, ¿no? Lo que nos sale del alma, de verdad. Sí. La garita es tres personas. Son tres personas. Tres personas que tienen mucha ilusión. Tienen muchas ganas de contar al mundo. Y lo hacen en un formato de podcast con... Con tema audiovisual, evidentemente. Como está hecho aquí ahora. Llevado a un paso más. Es fiesta. Es alegría. Es promover la libertad. Promover risas. Promover buenos momentos. Buenos ratos. Y si en todo ese tiempo también, que nosotros no lo pasamos, eso, lo recibe la gente, pues mejor que mejor. Es traspasar este castillo a tu casa. A tu coche. A que sientas que esto es una fiesta. Y que no pare. Y yo añadiría otra cosa a esa definición. Y es que intentamos darle voz a la gente más desconocida. Porque nosotros llevamos algo menos de un año con el programa. Y hemos tenido la oportunidad de conocer y entrevistar a mucha gente que para nada desconocida. Gente totalmente anónima, con historias que al final te hace ver que la gente, aun con dificultades en la vida, problemas que puede tener cualquier persona a nivel de salud, económicos, sociales, étnicos, en vez de encerrarse en sí mismo, encerrarse en su casa, en su mundo y no querer saber nada de nadie. Al contrario, se abren totalmente, es gente bondadosa, es quedarse corto, que lo único que quieren es ser mejores personas, ayudar a otros y al final, encima cuentan su historia. Altruismo. Total, totalmente. En puro estado. Creo que para definirnos y la química que hay entre nosotros, creo que tendríamos que ir al principio a cómo nos conocimos realmente. Y como se conoce la gente hoy en día, que es a través de internet, es lo que hay hoy en día, es lo normal, creo yo. Y nada, se quiso abrir un proyecto, se contactó, se puso un anuncio en internet y llegó Juanpa. A los dos días, estuvimos hablando ya, a los dos días empezamos a grabar, a lo loco, casi, ¿no? Más o menos esquematizamos un poco el proyecto y desde entonces aprendimos juntos. No nos conocíamos, pero en el primer programa hubo química. ¿Cómo te explico yo lo que es el odio, el amor, el sentimiento? No se puede explicar. Pues esta química es lo mismo. No puedo decir que sea una química, como yo que sé, es amistad pura y dura. Pero más allá de la amistad hay un factor que nos conecta que es gestos, miradas. Yo sé, y lo hablamos de vez en cuando, sí, sí, parece esto un matrimonio de 50 años. Sí, sí, parecemos los de... el programa aquel antiguo de la primera. Es que se metían en la cama. Escenas de matrimonio. Efectivamente, escenas de matrimonio. Pero nos conocemos hasta tal punto en que él, a lo mejor, parpadea de alguna forma, que lo veo yo nervioso, la gesticulación, y yo cojo y lo apoyo. Y es viceversa. No te lo puedo explicar. Al igual que no te puedo explicar el amor o algún sentimiento así. Y os digo una cosa también. Como existe el amor a primera vista, también existe la química a primera vista. Y aquí está el ejemplo. Edgar, este señor de aquí, que nos ha abierto las puertas de este estudio maravilloso de Kerr, desde el primer momento que empezamos a trabajar juntos, y mira que he trabajado con gente en otros proyectos tal y cual, pero se lo dije a Juanpa, tal como salimos de la primera grabación, le dije, este señor tiene que formar parte de la garita. No del estudio, no. De la garita. De este programa. No podemos dejarlo oír ni escapar. No. Porque he sentido lo que sentí contigo. Y que se ha involucrado a 110%. Desde el minuto uno. Sin conocerte a ti y sin tener una certeza de que el proyecto pudiera seguir adelante con él dentro. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo se explica esa química? Es imposible. Sí, que al final lloras tú también. Que se pone monotrascedental. Bueno, ¿qué va a haber? Ya sabemos lo que va a haber. Joder. ¿A quién quer qué va a haber? Va a haber fiesta, va a haber risa, va a haber bailes, va a haber música. Viajeros. Viajeros. Cervezas. Va a haber comida, va a haber concursos, va a haber que no solamente esto es un programa que se está haciendo aquí. Esto es algo que traspasa la pantalla, traspasa el altavoz. Llega al que nos está escuchando, al que nos está viendo. Puede ser un parte de este equipo. Puede ser parte de la garita. Que esa es la esencia de este programa. Puede notarlo. Va a disfrutar. Va a bailar. Va a reír. Y va a llorar. Bueno, yo, si te parece, bueno, si me has permiso, me voy a poner menos trascendental. Voy a ir un poco más a qué vamos a hacer en esta segunda temporada, sin desvelar mucho, porque obviamente lo vamos a ir viendo cada semana. La idea en esta segunda temporada de la garita básicamente va a ser ir publicando o ir emitiendo un episodio cada semana de aproximadamente entre media hora y una hora en función del contenido del programa, en el que, bueno, en función, como digo, no tenemos ni siquiera secciones perennes. Cada programa puede ir por una variante totalmente distinta. Cada programa se desarrolla de forma independiente y crece. Es la idea. Tenemos desde secciones propias en las que simplemente leemos lo que tenemos preparado y contamos alguna anécdota, alguna historia, intentamos rememorar programas antiguos, programas antiguos, ¿no? De televisión, por ejemplo, tenemos entrevistas a viajeros, emprendedores, personas de etnias minoritarias. Políticos. Políticos. Tenemos juegos, tenemos competiciones, tenemos torneos. Y luego, aparte de todos los programas, que es el contenido principal, luego tenemos, obviamente, como no podría ser de otra forma en pleno 2022, contenido ya en las redes. Al final nos hemos dedicado un poquito a conocer el pueblo. Bueno, recuerda a la cámara cuáles son nuestras redes sociales. Bueno, esto ya lo tengo interiorizado. Esto es de la revilla. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast. ¿Me dejo alguna? No te dejas ninguna. Bueno, las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, que todas son la garita podcast, todo seguido. No es difícil. Pillamos el nombre de primera. Sí, en todas las redes sociales que podáis encontrarnos, pues, la garita podcast, al igual que en las plataformas de audiovisuales. Yo quería hacer un aviso a la gente que vaya a ver esta entrevista, y es que no os asustéis, ¿vale? No penséis que este programa, en concreto, nuestro, tiene un nicho de gente que a lo mejor lo escucha si no te vas a enterar de nada. Este programa, yo principalmente, primero lo hago por nosotros, porque nos lo pasamos bien. Y segundo, lo hago por mi madre, porque le encanta. Y a mi madre le encanta, que no es de un nicho de espectadores. Le va a gustar a cualquier persona. Mi madre es la primera que comenta en todo lo que publicamos. Es un programa que puedes escuchar, tanto te puedes poner a verlo sentado en el sofé, lo vas a disfrutar, como que lo puedes ver en el coche, lo puedes ver fregando los platos, lo puedes ver planchando, lo puedes ver haciendo cualquier tarea de casa que te manden hacer. Y lo vas a entender, lo vas a digerir bien y te lo vas a pasar bien. Y no tienes que prestar una atención excesiva, que es lo que queremos. Que te lo pases bien y que no tengas que tomar apuntes. Eso es. Que desaprendas. Que desaprendas un poquito, que desaprendas en general, que te desinhibas. Y ya lo último que digo es que esto no es lo normal en nosotros, ahora estamos en modo serio. ¡Mustras, qué lotes! Somos nosotros modo serio y sentimental. Y sentimentales, que aquí ha habido hasta alguna lágrima. Pero normalmente la garita, ya lo digo, es una fiesta constante. Una jada. Estamos jadeando todo el día. Sí, sí, sí. Empezamos los programas y cuando nos sentamos, estamos... Que nos falta el aire, por lo menos a mí. Yo llego con agujetas a casa. Sí, sí, hasta luego. Yo digo que me volvéis loco con todo lo que mueves por el estudio. Al final me termináis volviendo loco a mí para ajustar todo, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que hablo sereno. Sí, totalmente. Yo quiero desmentir una cosa que se dice un poco por norma general, ¿no? Y es que Internet es peligroso. Sí. No. Obviamente Internet tiene sus riesgos, eso está claro. Nosotros frecuentamos muchos foros de Internet, ¿no? Con mucha gente de distintos tipos. Y obviamente, como en el mundo, hay gente con distinta ética, con distintas formas de ser, ¿no? Pero voy a citar a un buen amigo nuestro, que fue un entrevistado y que luego es precisamente un amigo, porque le hemos podido conocer y ha dado la mano y el brazo, que es Borja. Y es que nos dijo hace poco, la gente es buena por norma general. Por la naturaleza. Y punto. Y yo creo que esa es la máxima con la que tienes que entrar en Internet. Con cuidado, pero con el mismo cuidado que puedes tener si vas a una ciudad nueva. Sí. Punto. Y con el tema de referencias, pues, bueno, yo por lo menos las mías. Referencias a nivel de podcast de otros programas, bueno, podemos ir programas famosos, no sé, algo... Jordi Wild, Territorio Revival, cosas un poco de nuestra quinta y tal. A lo mejor Iker Jiménez es un buen ejemplo. Y luego a nivel de referencias de contenido que utilizamos en el programa, como escenas de matrimonio, pues bueno, cosas que hemos mamado. Nosotros somos de los noventa. El Fari. El Fari, el gran hermano, humor amarillo, el gran pricks, o sea, cualquier cosa que podamos decir en un micrófono y que una persona a lo mejor, más o menos de nuestra edad o diez años para abajo, escuche y diga... Hostia. Es verdad. Hostia. Que existía esto. Que había este programa, que estaba este tío aquí, el Pocholo. ¿Te acuerdas de Pocholo, no sé qué? Qué viejos, tío. Esa es mi máxima. No sé de qué más hablar, pero de vez en cuando me viene a la cabeza y digo... ¿Cuándo me ha salido barba? ¿Cuándo me ha salido barba? Ya soy viejo. Eso es mi parte. All but gold. Sí. Vale. Pues, referencias, ¿verdad? Referencias, palas mías. Yo tiro un poquito más de televisión, en este caso, para apoyarme a hacer en este programa, ya que Juanpa tira un poquito más por la radio y por los podcasts, aunque también, como tú, La Vida Moderna, Jordi White, en fin, todo lo demás, pero yo soy un poquito de caiga quien caiga. Sé lo que hicisteis, también. Grand Prix, también. Incluso programas actuales, como La Resistencia de David Broncano, muy bueno, también nos apoyamos mucho, tenemos referencias, incluso. Intentamos también eso, apoyarnos, tanto lo radiofónico como lo audiovisual, y creo que es la compenetración perfecta, la mezcla perfecta, para sacar un programa como este adelante, porque tiene muchas variantes y muchas esquinas. Una locura, ¿eh? Pero nos gusta, y nos encanta. Sí, sí, sí. Y jugamos con ella. Sí, sí. Si no, no se haría. Pues, yo creo que Internet es maravilloso. Es el escaparate del siglo XXI, que nos da acceso a todo. Todo lo que queramos está ahí. Y hay que aprovecharlo. Sí. Hay que aprovecharlo. Es nuestra herramienta más valiosa y tenemos que aprovecharlo. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Y en cuanto a referentes, pues, yo escucho muchísimos podcasts, muchísimos. Pues, El Descampado, Todopoderosos, Por Si las Voces Vuelven, La Escóbula de la Brújula. Escucho infinidad de podcasts. Y todos ellos, se aprende algo. Todos ellos sacas algo valioso que te aporta algo a ti mismo. Otro referente. A ver, esta mesa que ves aquí, faltan cosas ya, ¿vale? Son todos easter eggs. No sé si sabéis qué es un easter egg, un huevo de pascua. Son guiños a referencias, ¿no? A programas que hemos tenido. A personas que hemos entrevistado. A personas que hemos entrevistado. Por ejemplo, este libro de Julio Muñoz, artista de la pista allí en Sevilla. Que lleva ya nueve novelas, por ejemplo. Esto fue de un programa que hicimos Juan Pelló, que salió casi improvisado. Sin Carlos Jesús. Simplemente se nos vino la idea de un tarot. Pero mal. Un tarot mal hecho, cutre. Y dije, en el escenario viene bien un marquito con Carlos Jesús. Tenemos ahí, por ejemplo, luego esto. La regañás. La regañás. De viajes hechos a mi casa. De viajes hechos a su casa. La manzanilla, ¿no? De la feria abril. Y ya está. El separador del día. El separador del día de un pequeño monólogo que hicimos. La escafandra. La escafandra de una performance. De Room. De Room. Una película, sí, sí, muy buena. Mapa de Europa tenemos. Está todo aquí tiene sentido. Todo, tiene una referencia. Claro, no queremos desvelar a todas tampoco. Porque la idea es... Pues no sabemos exactamente. Claro. La idea es que... Emilio es la herramienta más útil del programa. Sin esto no podremos hacer el programa ahora mismo. Claro. Dile la función de Emilio. Emilio es un conductor a la serenidad y el razonamiento. O sea, nosotros, como te ha dicho Alex, estamos muy serios ahora. Normalmente se nos va mucho la pinza, divagamos mucho, nos vamos por las ramas. Emilio se pone nervioso. Entonces, Emilio básicamente sirve como conducto catalizador, ¿no? Y cuando cualquiera del programa o de la mesa directamente lo toca, directamente ya volvemos a nosotros, intentamos seguir un poquito, frenamos y volvemos al hilo porque si no, esto se acabaría en el podcast de cuatro horas. Hasta el público lo puede coger. Es una herramienta para todo el mundo. Y nada, yo creo que todos los referentes que hay aquí... Eso, como iba comentando, no queremos decir todo lo que significa porque hay gente que... Todo cogerá su sentido. Todo cogerá su sentido poco a poco. Poco a poco, porque hay también cosillas que han pasado durante esta temporada que ya irán resolviéndose poco a poco. Yo lo tengo claro. Yo también lo tengo claro. Ahora mismo. No tengo los detalles, pero yo lo tengo claro. Yo quiero que termine aquí. Sí. En este mismo estudio, con mucha gente. Sí. Con mucha música, con gente del pueblo, obviamente. Gente fuera del pueblo, pero gente del pueblo también. Y hay que decirlo, que cuando la garita se grave, la gente del pueblo está invitada a venir de público. Lo tenemos preparado para que puedan pasar aquí. Incluso hemos tenido público. Y pasándoselo bien. O sea, que la gente venga aquí y luego cuando acabemos diga, es que me lo he pasado bien, es que me he reído, es que no me acordaba de... Es que este chiste me he partido, es que no me acordaba de este programa tan viejo que has comentado, es que... Y el público también colabora. De vez en cuando tenemos un micrófono aquí, pedimos opinión del público. Ha salido gente llorando de risa, literalmente, de aquí. Nosotros los primeros. Un espectáculo. Nosotros los primeros. En fila india todo el mundo. Para mí, la despedida sería, que será cuando tenga que ser, con esto lleno de gente, como ha dicho Juanpa, y que solamente quepa una cámara. Arriba en la esquina. Y el resto no fuera. Y el resto mirando hacia arriba, cantando todo el mundo y saltando, porque terminamos, pero volveremos. Y ya elegiremos la canción, ya elegiremos todo, pero si la segunda yo creo que es buena, porque ya la hemos empezado, la tercera... Casi, casi hemos conseguido lo que estábamos diciendo. A la cárcel todos en la tercera. Celita, lo que puede salir de aquí. Yo creo que está todo dicho. Y yo tengo hambre. Pues vamos a comer. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y a ti. A comer. No, 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 no Gracias por ver el video.